La historia del diablo La historia del diablo La historia del diablo La historia del diablo Perfecto, pues aquí tenemos a Sansón y Dalila Por supuesto Aquí tenemos a nuestros padres que ya casi nos suenan abuelos A Dan y Eva En fin, porque independientemente de que la Biblia Es una recopilación de historias de un amor El gran amor de Dios por sus hijos Esta parte es como Una serie de historias entretejidas ahí Y que rescatarlas y ponerlas juntas Claro, el amor es en la Biblia como en caso de los libros sagrados Uno de las fuerzas que mueven no solo al mundo sino al universo Y los personajes bíblicos son parte del imaginario de todos nosotros Aquí se analizan sus historias y también el contexto en el que estas historias se están desarrollando Y aquellos temas que en la Biblia se tocan Y que son parte también fundamental Aún hoy en día de todas las manifestaciones artísticas Este par de libros, ¿podemos encontrarlos en las librerías? ¿Son accesibles todavía? Sí, por supuesto Pero bueno, recomiendas unos así como que son prohibitivos Como que solamente a través tuyos los conseguimos Claro, es que es el negocio Es el truco Claro, en cualquier librería están disponibles Sobre todo aquí en Plaje Enríquez Recuerden que permanentemente hay una exposición de volúmenes en diferentes stands Y hay tomos de muchos precios y de muchos temas Que es aconsejable ir y comprar Y buscar y buscar Claro, buscando se encuentran cosas muy interesantes Muy bien, Carlos Y quiero invitarte también al público Porque no ha terminado la temporada de Eva Bea